Hola amigos, seguimos con Marvel Rise of the Peppers, vale, la versión PCB, ¿no? Y luego continúo y... Como pueden ver, ya desbloqueé un nuevo personaje que se llama... A ver, que se llama Bryce. Y bueno, voy a ir para la sección de la cosa, ¿no? De la mole. Che, no voy a cambiar nada. Y bueno, como pueden ver, ya he desbloqueado a todos los enemigos y lo he ganado uno por uno a la vez. Pero donde están los villanos, estar ese de Johnny Bobo, bueno, ahí. Los cedos, no me desbloqueé todos, así que eso es para otros videos. Pero para no aburrirlos mucho con los villanos que no sé si son muy conocidos, bueno, voy a probar ahora con el que conocen todo el mundo. Bueno, para ser sincero, creo que Venom hace sin grabar, ¿no? Venom para mí fue un poco más fácil, ¿no? Que el resto. Es decir, aquí les muestro como Venom le ha vencido, ¿no? Puede ser que esté grabando y esto se me complica un poco, ¿no? A ver. Bien, bien, ahí lo estoy golpeando bien. Bien, el diseño de Venom está bien. Está muy bueno. Creo que era la versión de PS3 o PS2, no sé qué ha salido. Bueno, creo que ese personaje no estaba. Bien, lo derroté y me caí a la vez, pero bueno, gané yo primero. A ver, mira. Miren, round 2. Pelea. Ok, se está lagueando esto un poco. Mira, ya está, ven. Demons. Bien, tomada. A ver, aplasto. Mira, arremate mucho. Plasto. Plasto. Plasto, plasto, plasto. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver, rapido. Mira, ahí se levantó, ¿venom? Toma, droga, así que vengo aquí. ¿Me golpea el aire? Ah, ya, ya, ya. Bien, ahí, toma. Toma. Deboño. Bien, ahí. Vamos, vamos. Vamos que se puede, ¿vale? Bien, bien. Bien, lo derroté. Ah, lo derrotado, Venom, sí. Hola, de Venom hasta el final, ¿no? Bueno, con Doctor Doom. ¿Repeñé el combate? Sí. Cargando. El camino al héroe de Marvel, parte 9. Continuar. Venom confuso que en realidad fue alquilado por el Doctor Doom para... Ah, bueno, ya está. Ok, ya da. Con Doctor Doom. A ver. Bien, ese no hay Doctor Doom. Es un subterráneo, parece, eh. Bien, tenemos la graga. Bueno, pues, saltar a otra plataforma. No está para acá, está atrás del mío. Rayos. Wow, que me tiró una especie de gas, no sé qué es mío. Oh, me mató. Bien, yo acá le sigo apretando y que se va golpeando. Mira, pisoteo. Diablo amenazó rayos. Diablo amenazó la electricidad, aparentemente. No, no, no tengo que subir. Ahí, bueno, ya apareció la ante mí. Bien. Ya queda un poquito. Uy. Bien, ahí está. Round 1 terminado. Jugamos con el Round 2. Nada, no puedo. Estaba ahí arriba, Biden. Vos, Totó. Night. Tengo que mirar la fecha de donde va. Estoy en el vio. Toda la fecha. Diablos. Bien, bien, bien. Caramba. Toma esto Ay Ahí se agarra esto Caramba Wow, 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 wow Me levanto, me he metido la mierda Ay, me voy a morir No, no, no Pero los puedo desahogo antes, ¿no? ¿Y a dónde? ¿Dónde está? Está atrás, pero ahí está No, no, no Pero, carajo, perdí Bien, mano a mano, uno a uno Tiene round 3 Bien, ¿por dónde estabas? Bueno, acá estás Bien, toma Pero qué hijo de agranda Mólete, aplasta Ay Qué diablos No, no, no Oh, no, no, no Diablos Ya estoy amarillo Mi vida es tan amarillo Que no, no, no Diablos No, ni le quite nada de vida Todavía no ¿A dónde está su loco? Ahí está No, ahí está Toma, loco No, no No, no Me hace mierda Una, dos Ahí está Bien, loco Cuidado Vamos Que es tan rojo Ahora Cuidado Ahí arriba Uy, carajo Ahí arriba Demoni No, hasta acá Ahí está Me voy a ir muy rápido No, me levanto Carajo Bien, bien, ya le queda menos No, uno Unos Tres Cuatro Ay No Ahí le queda poquito Mira Vámonos Bien Toma Felicidades Ha derrotado A Dr. Doom Tengo que dar cinco minutos Bueno Ok, ya está con Dr. Doom Y ahora vamos con el último jefe Loiviano Que se llama este Van Roekel Si, el Dr. Doom Bochanio Quede todo planeado por este No, a ver Juego Si, este es el jefe final No, que Más poderoso Así que Ten cuidado Mole Ah, te imagino que no tengo otro personaje Para jugar Bo Se reventó Viene el piso negro El piso negro Ay No, para llegar Para ese lado Acá está No, no, no Me atira Uy, menos mal Explotó Hunter A lanzarlo Explotó Es el más Explotó el mismo Bueno Yo le sigo Golpeándolo acá Bien, bien Ya le queda menos Dale Dale Bien Bien Vamos 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 Uy, se remató Deboño Se remató Vamos 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 Para este lado Bien Deboño Bien Bien Se cayó La vez Sigo ganando Bien Round 1 Completado Bien Ahora Round 2 Bien Bien Toma Necesito concentrarme y aparte creo que se está lagueando un poco Bien, bien, bien por la escalera Wow, se hizo un campo de fuerza, a ver, dale que le queda poca vida, vamos, vamos, dale, cierra, uy No, 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 baja, ahí está Bien, uno, dos, ah, ya se vio No, 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 no concentrame, si no me va a matar Wow, 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 no me queda poco Bien, 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 ay Si hago un poco de lanzada, no, no se puede agarrar esto, no se puede Mejor me voy para arriba antes que se regenere por completo, está allá arriba No, no, no me caiga, no, me caiga, va, mentido, vamos a ir abajo, no, calamba Uy, no, 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 golpe, ya me va a matar, no, mira, toma Carajo, perdí Uno a uno, bien, road 3 al final A ver si puedo con este juego de... nada, no, tampoco de mierda, está buenísimo el juego Uy, se levantó todo, wow, esa explosión verde que es Bien, el pisoneo, el pisoneo, ay, nada, yo sigo pegándole hasta que esté en rojo, voy apenas, 42 segundos, ay No, bien, ahí está, wow, me tomo Bien, bien, ya queda más o menos poco Va Dale, que le queda poca vida, ay Vamos, dale Bien, 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 un poco más, dale, dale, oh, no, 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 dale, bien Uno, dos, tres, ay, de mortes Mira, ahí se renfueció, no, no, no Esto ya ha sido la definitiva, la batalla final, eh, pelea a muerte, ay Se está regenerando, Dios, me está golpeando, a ver Vamos, un poco más, un poco más, bien, bien, bien Sí, lo derroté, felicidad, ha derrotado Van Roekel, selecciona una carta Qué sé yo, si me ha cambiado algo, yo nunca, agarro cualquiera Bien, Venom, ahí está Ok, ya está derrotado Tordun, y Venom, y los otros más Bueno, para el próximo gameplay Si es que tiene likes, al menos, este video Dale un gameplay con los demás villanos que falta, ¿no? Falta que sí está bueno Y cuando completé este, me bloqueó a este personaje llamado Brigade, ¿no? Y son las, son los mismos que, cuando juego con estos personajes Tiene los niveles, los mismos de Superhero, ¿no? Que el otro personaje, que tengo que enfrentar primero con Capitán América y después Electra, ¿no? Pero ya he continuado con el tipo eléctrico para, para completar al final Porque parte de eso, obviamente, va a estar Spider-Man, así que sí Y bueno, este ha sido el gameplay de hoy Si te ha gustado, dame un like, comparta y suscríbete si quieres más gameplays como este Y videos que te voy a dejar ganas Y bueno, yo me despido, hasta la próxima Chau, chau, chau